muy buenas a todos gente espero que estéis genial hoy he decidido hacer un tutorial básico sobre cómo empezar en minecraft porque porque ayer o antes de ayer hablando con mi hermana dijo he empezado a jugar en minecraft pero no sabía por dónde empezar y me abrumado y sólo me he creado el personaje entonces he dicho bueno vamos a echarle una mano a esta mujer vale vamos a hacer un tutorial específico para este tipo de casos y así se lo puede ver y aprende pues al menos cómo empezar me gustaría poder jugar un día con ella y traeroslo al canal y enseñarla paso a paso como cómo hacer las cosas pero bueno nos tenemos que poner de acuerdo y es un poco complicado coordinar horarios así que yo hago un tutorial y para adelante vale lo primero como podéis ver es crear un nuevo mundo creamos un nuevo mundo aleatorio vale en supervivencia nombre del mundo tutorial logramos en supervivencia dificultad normal mapa inicial esto es que te dan un mapa en la mano vale esto es minecraft base en nintendo switch vale no tenemos ni no ni tiene nada básicamente vale cofre de bonificaciones que donde apareces ahora cuando se crea el mundo te aparece un cofre que tiene un hacha de piedra cuatro manzanas y tres bloques de madera para que empieces pero yo no lo voy a seleccionar para enseñaros de verdad cómo empezar yo le voy a poner mostrar coordenadas porque así me ubico en los sitios si no me pierdo rápido y bueno pues ya estaría lo creamos vale pues hemos aparecido aquí y es lo que os decía veis que en una mano tengo un mapa en blanco lo primero es primerísimo es bueno si si matáis una oveja no está de más matando ovejas a puñetazos porque porque necesitáis lana vale que es lo que tengo en la mano y comida básicamente pero lo importante es coger madera entonces con a puño descubierto taláis un árbol primerísimo y fundamental talado un árbol con con los puños bueno uno no varios y es lo que vamos a hacer primero vamos a pillar madera lógica de minecraft se llama esto vale dirás que a veces pensarás joder pues que esto no tiene lógica claro que no la tiene porque es lógica de minecraft yo esta madera vale con esta madera podéis hacer también tablones y demás es un poco más clara yo la suelo utilizar para leña para los hornos mirad él me ha dado un palo cuando taláis árboles también caen brotes que es lo que tengo aquí vale esto es un brote lo que tengo la mano que con esto lo que haces es plantas otro árbol o también como podéis ver abajo en el inventario palos vale por qué mato animales para conseguir comida vale no 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 veis me da piel y carne entonces necesitáis oveja también vale para que para haceros la cama necesitáis la lana de la oveja así que lo mejor que podéis matar al principio es esto oveja oveja muerta oveja vale necesitáis tres de lana vale para haceros la cama venga con esta o desierto ya tendremos cuesta matar a puñetazos a vale ya tengo tres de lana entonces me voy a poder hacer fácilmente la la cama primer paso en minecraft después de haber conseguido madera tenéis que haceros la mesa de crafteo entonces venís al al menú de de crafteo y sin mesa de crafteo lo único que podéis hacer son tablones vale entonces hacemos todos los tablones de roble que podamos porque porque a partir de estos tablones se hace el resto de cosas entonces ya no me deja hacer más hacemos los tablones de abedul que podamos vale que son los dos tipos de madera que tenemos vale aquí tenemos los los tablones de abedul y los de roble entonces veréis que ahora aquí nos deja hacer una mesa de trabajo hacemos una ¿vale? y entonces con la mesa de trabajo la ponemos por ejemplo yo voy a ir un poco más allá ¿vale? y la voy a hacer aquí ¿por qué? ahora veréis por qué vale una vez que ponemos la mesa si picamos en ella veis que podemos hacer ya muchísimas más cosas que antes entonces vamos a hacer un cofre y palos haced palos a fuego ¿vale? vale y una vez tenéis bastantes palos veis que aquí ya podemos hacer las primeras herramientas espada haceos un hacha haceos un par de picos y haceos una pala esto va a empezar ¿vale? veis que también podemos hacernos la famosa cama con las tres de lana os lo pone ahí arriba y tres cubos de de tablones hacemos la cama ¿vale? entonces si nos venimos aquí vamos a poner aquí en el inventario las las cosas que vamos a usar inmediatamente ¿vale? entonces el cofre lo ponemos aquí lo abrimos y guardamos todas las cosas que que no nos vayan a hacer inmediata falta ¿vale? la carne tampoco porque no me la voy a comer ahora va a anochecer en breve ¿vale? ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es conseguir piedra ¿vale? ¿cómo se consigue la piedra? cavando esto es piedra ya ¿vale? ¿para qué queremos piedra? pues para varias cosas primero conseguir las herramientas en vez de madera de piedra porque de madera se gastan muy rápido y son muy lentas segundo para hacer un horno y cocinar la carne de los animales que matemos ¿vale? porque como ves ya vamos perdiendo muslitos de pollo ¿vale? los muslitos indican el hambre que tienes para pasar la noche rápido lo que tenéis que hacer es dormir ¿vale? porque si no tenéis que esperar ¿vale? ponéis la cama y dormís encima de ella entonces lo que hacéis es saltáis la noche me vuelvo a llevar la cama ¿vale? ¿y por qué no queremos estar por ahí de noche? porque salen bichos salen bichos malos en caso de que no tengáis cama pues os metéis aquí en este agujero tapáis la entrada y esperáis a que pase la noche mira aquí hay una cueva seguro que aquí igual podemos pillar mira carbón ¿vale? esto es carbón aquí de puta madre lo picáis y aparte de experiencia os da pues eso carbón cuando encontréis carbón suele haber bastantes menas juntas entonces picad a fuego para que necesitamos antorchas porque la luz espanta a los bichos ¿vale? si tenéis zonas iluminadas no van a veniros bichos venimos aquí a la mesa de crafteo y veis que nos podemos hacer antorchas vamos y nos hacemos todas las que podamos pero ¿qué pasa? que también nos podemos hacer esto un horno nos hacemos el horno venimos aquí lo ponemos y ¡pah! ¿vale? entonces cogemos de aquí del cofre los tablones de abedul y los ponemos aquí ¿por qué no uso los de roble? porque con los de roble hago muchas más cosas ponemos arriba la carne y se nos cocina y vamos a hacernos pues una cobertizo no lo voy a llamar casa lo voy a llamar cobertizo básico ¿vale? entonces con los palos y con la roca que aquí se llama adoquín ¿ves? que nos podemos hacer cosas me voy a hacer la espada de piedra y cuatro picos de piedra ¿vale? porque me va a servir bastante y aquí en el horno ya tendremos nuestros corderos cocinados voy a poner el pollo a cocinar y vamos a comer algo ¿veis? que se nos rellenan tres muslitos por cada filete que nos comemos entonces ¿cuál es el siguiente paso? pues hacerte un cobertizo básico ¿pa' qué? lo mismo de siempre para que no se te metan los bichos en la casa cosas que puedes hacer en minecraft ¿vale? entonces fuera truco para encontrar diamante ¿vale? el diamante se acumula en menas ¿vale? ¿qué son las menas? los cubos estos que estáis picando yo os recomiendo que hagáis un pasillo largo así como estoy haciendo yo para adelante pim pam pim pam pim pam y luego en los costados hagáis pasillos paralelos ¿vale? separados de dos bloques ¿por qué? porque si lo separáis de dos bloques vais a encontrar la mena vayáis por el pasillo que vayáis el diamante es el material más difícil de conseguir de todo minecraft ¿vale? bueno la esmeralda también es bastante complicada de conseguir con la esmeralda lo que hacéis es comerciar con los aldeanos de las aldeas que vayáis encontrando porque sí hay aldeas solo que por ejemplo nosotros no hemos encontrado ninguna porque tampoco nos hemos movido mucho una vez hecho este pasillo que bueno no es muy largo pero nos puede servir yo lo que hago es ilumino y empiezo acabar hacia acá pim pam pim pam pim pam porque así no solo podéis encontrar diamante podéis encontrar todas las menas que haya en esta capa ya hemos encontrado algo diréis ¿qué voltios? esto de aquí es mena de hierro ¿veis esto? que tengo la mano esto esto es hierro bruto que es lo que tengo ahí lo que señala la cruz y me pico así un pasilluco y voy encontrando cosas cuando me canso pues hago lo siguiente pongo una antorcha diréis ¿para qué voltios? para que no aparezcan bichos contamos uno dos bloques y en el tercero picamos otro pasillo en paralelo ¿veis por qué? ¿no? porque en este bloque es que si yo pico por aquí voy a encontrar la mena aquí si yo pico por aquí voy a encontrar la mena aquí o sea pique donde pique de esta forma sin picarlo todo voy a encontrar todo lo que esté en la capa 11 entonces hemos obtenido hierro ¿vale? y diréis ¿vale? ¿y qué hago ahora con ese pedrolo de hierro? porque literalmente es eso un pedrolo de hierro nada simplemente lo que tenéis que hacer es fundirlo ¿cómo lo fundís en el horno? lógica de minecraft vale ya estamos aquí venimos al horno recogemos nuestros filetes y tal cual en el mismo horno metemos el hierro bruto esperamos y vamos obteniendo lingotes ya de hierro o sea veis que yo me he construido aquí algo bastante feo para subsistir ya tenemos unos cuantos bloques o sea lingotes de hierro ¿vale? ¿qué podemos hacer con ellos? venimos a la mesa de trabajo y mirad podéis hacer desde armas hasta armaduras barrotes de hierro etcétera algo muy útil ¿vale? es el cubo ¿por qué? porque con el cubo podéis coger lava agua leche de las vacas ¿vale? o sea si venimos aquí bueno aquí no tenéis que cogerlo por ejemplo aquí en llano digo ¿por qué no me deja cogerlo? ¿veis? ya tengo un cubo de agua ¿qué podemos hacer con el cubo de agua? muy fácil por ejemplo tirarla aquí y como es arena se cae pero mirad he hecho ahí una una fuente improvisadísima ¿qué más podemos hacer? podemos ordeñar vacas con él ¿vale? si matamos las bolitas verdes esas que salen esos son los puntos de experiencia ¿vale? la barra verde que sale justo encima del inventario es la experiencia mirad aquí hay una vaca venimos por aquí clic ahí y ya tenemos leche podemos bebernos la leche ¿vale? ¿para qué sirve beber la leche? cuando nos lanzan los monstruos pociones y maleficios y nos envenenan me he perdido esperad un momento que vuelvo a casa ahí, ahí, ahí ahí está mi casa joder menudo rodeo he dado me preparo cierro aquí y ya estoy en casita pues eso lo que os iba a decir después de de este momento pánico ya habéis visto hasta los monstruos que salen o sea ojo cuidado después de este momento pánico me como un pollo en casita me como otro pollo ¿vale? y así una vez que habéis completado el hambre veis que empiezan a subir los corazones ¿vale? bueno pues eso ahora no sube la vida si bebéis leche pues podéis empezar a si bebéis leche y si os tiran un maleficio y bebéis leche lo que hacéis es hace efecto de antídoto ¿vale? para eso sirve sirve la leche una vez que tengáis esto ya podéis hacer lo que queráis ya os digo esto es lo básico para que no te maten para tener los recursos iniciales para luego hacerte un palacio pulir hormigón esto lo otro o sea podéis hacer lo que queráis es un mundo impresionante la verdad pues esto es Voltiosland muchos ya sabéis lo que es mirad lo que tengo aquí ¿vale? algún día me haré otro otro mundo parecido ¿vale? o sea pero tengo aquí la de Dios es Cristo tengo un golem dentro de casa o sea o sea un golem es como un protector ¿vale? mirad que azotea esto lo tengo a medio construir pero bueno esa montaña de lava la hice yo eso de allí es un punto de referencia para cuando me voy a explorar eso es un ring de boxeo eso no sé qué sentido tenía tengo una piscina tengo esto es un pozo de lava con lava infinita tengo allí los establos de los animales ahí tengo la jaula de las llamas ¿qué más tengo? tengo de todo mirad bajamos si no me rompo si no me rompo una pierna mirad farolillos colgantes aquí tengo pues unos maderos una calabaza de Halloween mirad las flores que tengo a la entrada de casa mirad qué puerta aquí es donde hemos aparecido bueno todos los cofres mirad todo lo que tengo aquí aquí tengo materiales esto es hierro arcilla oro aquí tengo un estanque mirad qué chulada con fondos marinos tal esto es bambú que se me ha ido de madre ¿vale? ahí tengo una vagoneta que me lleva hasta el portal de Lenn o sea es muchas horas de curro este mundo pero muchísimas no os hacéis una idea ¿vale? y esto es pues un metro que me lleva al pueblo y esto es la estación de tren y aquí hay vagonetas aquí hay un gato metido en una vagoneta bueno y este es el pueblo medio reconstruido medio reformado por mí ¿vale? lleno de gatos yo quería gatos en el pueblo entonces está lleno de gatos hice casas nuevas para los aldeanos mirad tenemos ahí el portal Alen o sea Alnether perdón no Alen el portal Alen lo tengo allí donde os he dicho al final me gustó como quedó este es el mercader que aparece y bueno sin más los cultivos aquí tengo un jardín de flores tengo panales de abejas o sea para que veáis lo que puedes hacer en Minecraft ¿vale? o sea ya digo que es impresionante en fin chicos espero que os haya servido de muchísima ayuda este pequeño videotutorial de cómo empezar si es así pulgar arriba y ya sabéis suscribiros al canal y seguid viendo vídeos suscribiros por aquí y a ver vídeos por acá y yo os espero en el próximo vídeo un saludo a todos